El Ministerio de Planificación apoya el esfuerzo del Programa Nacional de Bambú, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que pretende desarrollar un proyecto para incentivar la siembra de 5.000 hectáreas en la zona sur del país en un plazo de 5 años. El viceministro de Mideplan, Luis Fallas, indicó que este proyecto es importante y que ya tiene un amplio respaldo en Pérez Celedón, además de que hay diferentes actores involucrados e instituciones respaldando el proyecto. Para ello también se cuenta con la participación de la cooperativa Bambú Cop. Lo que hemos hecho es acompañarlos, sobre todo coordinar y orientar y atraer a los diferentes actores que tendrían que ver con el desarrollo de este programa de fomento para la región brunca, donde esperamos que en 5 años se puedan sembrar alrededor de 5.000 hectáreas de bambú, pero que tenemos que ir pensando desde ya también en los temas de industrialización y los temas de comercialización. El jerarca indicó que para desarrollarlos se estará llevando a cabo un estudio de mercado, es decir, de cadena de valor por parte de la Universidad Nacional, el cual costará 24 millones de colones, recursos que serán aportados por el Instituto Nacional de Aprendizaje. Para ello se estará en los próximos días realizando la firma del convenio para iniciar. En este sentido hemos avanzado rápidamente poniéndonos de acuerdo varios actores, como en el caso del Ministerio de Agricultura, CNP, Bambú Cop, otra empresa que trabaja el tema, como AITEC, y por supuesto el Ministerio de Planificación. Y en este sentido avanzamos hacia los estudios de un estudio que vamos a iniciar con el apoyo de la Universidad Nacional y el INAH a través de Banca de Desarrollo para realizar el estudio de cadenas de valor. Estamos comprometidos en sacar adelante el estudio de factibilidad de Bambú Cop. También se realizará un estudio de industrialización. Para ello se pretende instalar una planta procesadora que tendría una inversión de 14 millones de colones que aportaría el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fallas indicó que la intención es que se siembre bambú, pero que también se cuente con un lugar para darle valor agregado. Iniciar un estudio rápido para la industrialización de 200 hectáreas de bambú, sobre todo para comenzar a generar las condiciones y la experiencia orientada siempre a tener una industrialización hacia futuro, que serían de las 5.000 hectáreas de bambú, que estaríamos pensando especialmente para tierras de condiciones forestales. El viceministro de Planificación dijo que espera que este proyecto se lleve a cabo de la mejor manera.